Como cada primero de mayo, mientras en todo México se multiplican las marchas de trabajadores, en Otumba, a escasos kilómetros de la capital, se lleva a cabo uno de los eventos más originales del mundo. Se trata de la Feria del Burro, donde el protagonista es este testarudo animal de carga. Es un animal muy trabajador, y como hoy en México se celebra el Día del Trabajo, es uno de los animales que ayuda mucho a los quehaceres del campo. Gracias a esta feria, Otumba es probablemente el único pueblo del mundo en el que se practica el polo sobre burro, una versión subgéneris de este elitista deporte que se juega con escobas, y en el que el mayor reto es lograr que la montura colabore. Hay burros que se pueden manejar bien, pero estos burros sí resultaron en más burros. Las reglas es no caerse del burro y meter goles. La feria cuenta también con carreras de burros. Con concurso de rebundos. Y un curioso carnaval en el que los lugareños hacen un derroche de imaginación para engalanar a sus animales, cuidando hasta los más pequeños detalles. Un aplauso, un aplauso, si es de que... ...de un público que es el que va a calificar... ...pública uno. Bueno, pues ya tenemos aquí un preliminar... Miles de personas acuden cada año a Otumba para presenciar este peculiar evento y para contemplar a este animal al que la modernidad ha puesto en peligro la extinción. En realidad ya se está distinguiendo esta raza, entonces me gusta que vengan a Otumba, a mi pueblo, para que conozcan y se ve a quien se reta a quitarme el trono, a rebotar mejor que yo. Los muchachos Todos los animalitos Conforme Tiritirito ¡A la hora! Muy bien Vamos a seleccionar ¿Cuál es el empiezo? ¡Vamos!